Repetí esta oración por solamente un minuto y mira todas las bendiciones que llegan a tu vida, cómo cambia efectivamente. Es una poderosa oración que enseñaba Connie Méndez y que la aprendió del conde Saint Germain. Es la oración más poderosa que tiene la ley de la atracción. Si vos querés atraer y manifestar la vida de tus sueños, tenés que empezar a repetir como un mantra esta oración, porque las afirmaciones crean, las afirmaciones manifiestan. Cuando uno decreta algo como cierto, eso se manifiesta porque lo decía el mismo Jesús. Todo lo que pidas en oración cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Cuando uno afirma, siente que eso que estás buscando ya está hecho. Por eso lo que tenés que afirmar con mucha emoción y fe es Yo soy las riquezas de Dios en acción, bajando a mis manos y uso, que nada ni nadie puede detener. Ahora ponela en los comentarios para empezar a memorizarla.